¿Cómo llevar la innovación a tus situaciones de aprendizaje? Yo soy Adel y hoy vamos a transformar juntos el futuro de la educación. Llevar a los estudiantes a alcanzar un objetivo de aprendizaje puede ser un camino con muchos desafíos. Sin embargo, tener un conjunto de experiencias de aprendizajes potentes y memorables puede ayudar a abordar los desafíos. Este conjunto de experiencias y actividades son una experiencia de aprendizaje. Algo muy bueno de las situaciones de aprendizaje es que se enfocan en desarrollar habilidades, actitudes y valores, y no solamente conocimientos. Una manera innovadora y tal vez retadora de llevar innovación a las situaciones de aprendizaje es con la integración de nuevas tecnologías como realidad aumentada, realidad virtual, inteligencia artificial, por mencionar algunas. Llevar nuevas tecnologías al aula a través de las situaciones de aprendizaje puede aumentar la motivación de los estudiantes, ya sea que se vean expuestos a entornos inmersivos o formas nuevas de buscar y seleccionar información que permitan que el estudiante trabaje a su propio ritmo y que la reglamentación se brinde en tiempo real. Otra manera es llevando metodologías activas como el aprendizaje basado en proyectos, gamificación, entre otras, ya que se fomenta el pensamiento crítico y la creatividad. Puedes recurrir a Notion o Miro para organizar y planear las experiencias de aprendizaje, de forma que tengas una visión general de tus intervenciones pedagógicas. Nos vemos en el próximo video para seguir transformando juntos el futuro de la educación.